Hola, gracias. El día de hoy traigo un video, o sea, que tiene poquitos comentarios, pero me da igual. Igual, o sea, es hora de que echame una partida. Wow, se está regalando pa' ver, dame ver aquí, pa' que vean, no estoy chetao ni nada. Me voy a decir, pobre. Muy leo, le pepe, es che, pero me gana. Un mondenga. Ok, el día de hoy le voy a echar una partida. Bien, vean aquí, por favor. Y verán que no habré ningún corte, ningún corte, voy a ver. Y en sus comentarios me van a dejar su ID pa' que estemos jugando. Y por favor, me ayuden a llegar a la meta. Ok, estamos aquí. Vamos a correr así. Ya tengo a moco. Esta pinche verga. Es hora de que hagamos un video. Es hora. Hola, chico. ¿Qué está pasando aquí, güey? Primero, ¿qué? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué? No estás bajando tú, güey. No, 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 no. Qué moleno. ¿Por qué están con la camisa así, güey? No, güey, perdón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ayuda. Tiene la cara, tiene la cara. ¡Guau, güey, un besito! Güey, no sé qué me está pasando, güey. Ay, güey, te me la llevo. Güey, te me la llevo. Te me la llevo. Te me la llevo. No, güey, te me la llevo. Ah, güey. Güey, me da pena hablar con usted, o sea. Es que me da pena, o sea, porque ya usted ya ha visto mi video. Quiero ser influencer de cadena. Y, simple, y estoy haciendo esto. Porque es mi primer video que estoy así jugando. Ok, dejaré estar en su comentario. Ok, denle like para la segunda parte. Esparte.